¿Cómo es posible que ciudadanos salvadoreños cancelen ciertas cuotas por el impuesto a la vialidad? ¿Pero no existan aceras para caminar en las calles? Esta es la lamentable situación de los peatones en la zona conocida como el Plan del Pino. Cuando uno circula con vehículos y viene un bus grande, es bien difícil en esas curvas, porque las cunetas las hicieron malas también, reducieron demasiado el espacio de la calle. El riesgo es latente. Hay centros educativos, comercio y viviendas, por lo que el traslado a pie es un verdadero riesgo. Yo vi cuando estaban pavimentando, yo vi que esas cunetas las hicieron arrebatadamente, sin planificarlo, pensar, como les digo, lo que puede ocasionar después. Y aunque hay abundante transporte colectivo en el sector, muchos se ven obligados a caminar en la orilla de la calle. Yo vengo desde La Loma, desde allá vengo y veo cómo está la situación, ¿verdad? Entonces, claro, uno tiene un poquito de temor a que algo le pueda pasar. El llamado a las autoridades pertinentes es el siguiente. La medida que se puede tomar es hacer una acera rellenada y que ese zanjo quede listo para que corre el agua, ¿verdad? Entonces, hacer la acera topada a la otra acera, ¿sí? Pero una acera potente que no va, porque la vez pasada hicieron una por ahí y nos sirvió. Un paso mal calculado pone en riesgo la vida de los habitantes de este sector, quienes afirman que al momento de realizar este proyecto, nadie pensó en los peatones. Son aproximadamente 5 kilómetros de la calle conocida como el Plan del Pino que se encuentran en esta misma condición, por lo que los habitantes ya hicieron el llamado para que las autoridades hagan una acera digna. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.